¡Yo! ¿Qué pasos ahí, queridos? Aquí estamos en S2 y os voy a mostrar las armas y armaduras que vienen con este DLC de la maldición de Osiris. Así que si compartís y dais like, os agradezco muchísimo. Y vamos al lío. Primero tenemos las tres piezas que nos dan al terminar la campaña de Osiris, de este DLC, y nos la da Ikora. Es la misma pieza para las tres clases, ¿vale? Os lo voy a decir en inglés, ¿vale? Porque algunas piezas, pues en español, no sé cómo la van a traducir, pero bueno. Aeon Swift para Cazadores, Esquivar otorga Aliado Cercano, Energía de Granada para Hechiceros, Energía de Barricada para Titanes y Energía de Esquivar para Cazadores. La misma pieza, pero para Titanes, Aeon Save, al activar la barricada, otorga Aliado Cercano, Energía de Granada para Hechiceros, Energía de Barricada para Titanes y Energía de Esquivar para Cazadores. Y la misma pieza pero para Exiceros, Aeon Soul, usar la granada, otorga aliados cercanos, energía de granada para Exiceros, energía de barricada para Titanes y energía de esquivar para cazadores Esta la podemos conseguir, como he dicho, pues al terminar la campaña, si hablamos con Ikora, ella nos la va a dar para cada clase Entonces, vamos a empezar con el cazador, tenemos de vuelta a Gravitón, el Eximi 1, pero aquí está cambiado, aquí nos da que incrementa la duración de la invisibilidad Y el cuerpo a cuerpo se carga más rápido mientras eres invisible Luego tenemos Gemini Jester, esquivar desorienta a enemigos cercanos y les quita el radar temporalmente Estos pantalones pueden venir muy bien para Crisol Luego tenemos, por último, Chinobus Bow, que es igual como en Destiny 1, mejora la granada saltarina y obtienes una granada adicional Como he dicho, básicamente igual que en Destiny 1 Vamos con los Titanes, Yelmo de San 14, que ya estaba en Destiny 1, pero aquí está un poquito cambiado La cúpula del titán, ya sabéis que la subclase de vacío, si dejáis presionado el botón de la super, lo dejáis presionado, ponéis la cúpula Pues la cúpula del titán ciega a los enemigos que entran en ella, como estaba en Destiny 1 Pero ahora, además, protegerse con el escudo sentinela ciega temporalmente a los enemigos cercanos Esto puede venir genial también para Crisol Si te gusta, pues la subclase de vacío, aunque poca gente la usa, pero a mí me gusta usar la necrisol con el titán, la subclase de vacío Por ir diferente a los otros warrenes, aparte que me gusta el escudito Seguimos con una nueva que se llama Keprish Horum La baja con daño solar recarga tu habilidad de barricada que desata una explosión solar cuando se usa o se activa La baja de cualquier daño solar, ¿vale? Luego tenemos MK14, que viene de Destiny 1, pero aquí está cambiado Obtienes un sobrescudo cuando sprintas con salud máxima Mientras está activado golpe sísmico, golpe de martillo y golpe de escudo Cuando está activado, pues nos generará un sobrescudo con la salud máxima Y al golpear con cualquiera de estas habilidades, recarga una porción del cuerpo a cuerpo Así que, pues igual, para PVP puede estar genial Y por último, para el hechicero o hechicera tenemos Vesper of Radius La grieta genera una onda de arco cuando se usa La grieta se recarga más rápido cuando hay enemigos cerca The Stag, que vuelve de Destiny 1, pero aquí está cambiado Obtiene energía de grieta cuando estás críticamente herido Al morir, tu cuerpo crea una breve grieta sanadora Y por último tenemos Ophidian Aspect Que las armas se preparan y se recargan mucho más rápido Y tenemos mayor rango de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Estas son las piezas de armadura para cada clase Y también tenemos, aparte de varias carcasas para espectros Tenemos el espectro de Sahira Que, pues bueno, nos detecta cofres y recursos en un radio de 75 metros en mercurio Y genera telemetría del armero con bajas de cualquier arma elemental E incrementa el lumen y la oportunidad de obtener fichas de facciones adicionales en mercurio Como digo, también hay otras carcasas excepcionales de espectro Pero esta me parece más chula Y ahora vamos con las armitas Que sé que lo estáis deseando Tenemos Escarlata Que esta arma dispara una ráfaga de tres proyectiles Como veis es un cañón de mano de tres proyectiles De ráfaga de tres Y es con el diseño de la muerte roja También nos da remedio cruel Que las bajas con esa arma curan al que la empuña Las bajas de precisión también recargan el cargador Vuelve el Conejo de Jade Que los disparos sucesivos al cuerpo bonifican al daño del siguiente disparo preciso Y la munición vuelve al cargador Es básicamente como en Destiny 1 Después tenemos Momento Zen Y también pues que la munición causa más daño a los escudos, ¿vale? Los atraviesa Después vuelve el Telecto Los proyectiles de fusión se pegan y detonan con una explosión de vacío retirada Esto es como en Destiny 1 Pero tiene esta nueva perk Que las bajas múltiple con esta arma Recargan las armas de energía y cinéticas de la reserva inmediatamente Luego tenemos un nuevo arma Que se llama la Colonia Que esta arma ya os hice un vídeo de cómo era Y bueno, la granada de esta arma se compone de robots incestoides Que persiguen a los objetivos y explotan al acercarse Lo que pasa que necesitas Si está a full de vida el guardián En el crisol Necesitas dos disparos, ¿vale? Y por último también tenemos La granada incestoide El robot rellena rápidamente el cargador a partir de reservas Mientras la Colonia está indispuesta Tenemos lente de Prometeo Que esto un amigo mío lo tiene Le tocó ayer Y bueno, si queréis Pues le puedo pedir un gameplay Y lente de Prometeo Dispara un rayo solar Y genera un campo de calor dañino Que crece a medida que el arma sigue disparando Y bueno, es básicamente como el corazón gélido Pero solar Pero es mejor Porque también tiene la baja conseguida Con esta arma Devuelve en parte de la munición empleada al cargador Ampliando la duración del rayo Esto viene genial Para las calaveras de Kalush, ¿vale? Así que Tenedlo en cuenta Porque es un arma Bastante buena para Kalush Pues ya os traeré un gameplay Si me toca a mí, perfecto Lo probaremos en crisol Y si no Pues bueno Le pediré a Suk Que me deje amablemente Un gameplay, ¿vale? Así que dejadme en los comentarios Que os parecen estas armas y armaduras Y si os ha tocado alguna Dejadme cuál os ha tocado Y como siempre Si compartís y dadle like Os agradezco muchísimo Soy Akiri Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!